Música Pobre mi corazón, déjala de latir, tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Puedo poder buscar un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón Pobre mi corazón, déjala de latir, tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Puedo poder buscar un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Gracias.